¡Adiós! 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 Cada vez que me acuerdo de ti, te deseo más, que impotencia tenerte a vivir sin poderte amar. ¿Por qué todo lo tiro de ti y sin ti yo me he caminado? Mis sueños caballan de noche a partir de mis cieles en puro de noche. Mi abrazo al recuerdo y grito mi nombre, donde el Salvador. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!